Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Dragon Ball Heroes World Mission Nueva actualización del videojuego con las cartas de Dragon Ball Super Broly que vamos a tener hoy en el canal Y hoy en este vídeo vamos a hacer las misiones nuevas, las misiones adicionales Voy a explicar dónde están en esta actualización completamente gratuita Y además vamos a abrir Summons porque quiero que me toque Broly Y vamos a hacer un buen equipo para este gameplay, para este vídeo Así que necesito que todos los Janss le metan un buen like a este gran vídeo Janss, mi nombre es Mark, no me voy a explayar más Bienvenidos al canal y bienvenidos a Super Dragon Ball Heroes World Mission Bien chicos, antes de nada me gustaría deciros que esta noche vamos a estar en directo Jugando al Spiderman, vais a tener vídeo en el canal secundario Creo que voy a subir dos, tanto del GTA como del Star Wars Y ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser comprobar esa nueva actualización Para ello nos vamos a ir a la tienda, a tirar los nuevos Summons que hay de Dragon Ball Super Broly Tenemos seis tickets de oro, pero vamos a utilizar cinco Es en cartas añadidas la lista de los tickets dorados Y lo que vamos a hacer va a ser tirar cinco tickets dorados A ver qué es lo que nos sale y formar un equipo Y vamos a hacer el modo historia de misiones adicionales De Super Dragon Ball Heroes World Mission aquí en el canal Pero antes de nada vamos a tirar el sobre, bueno la tirada de uno de sobres de oro Hay que farmear sobres de oro como sea Así que estaremos en directo en Twitch farmeando sobres de oro Vamos a la primera LOL Vale, la primera es un Broly Es un Broly que no es muy muy bueno que digamos Pero tenemos un Broly Quería un Broly y ya lo tengo Vamos a la segunda tirada Recordad que vamos a hacer cinco, ¿vale? Eh, personajes que están Bueno, vale Vale No me va mal esta, no me va mal Jine Quiero un Otocho Me gustaría tener a Broly, ¿vale? Me gustaría tener en este vídeo a Broly Pero no sé si lo vamos a poder conseguir LOL Vegetta Xeno Super Saiyan 4, ¿eh? Ojo con el Vegetta Xeno Super Saiyan 4 Vale, eh, por favor Dadme un Broly Dadme un Broly en este vídeo Todo el mundo me dé su ki en forma de like Vale Eh, King Cold Bueno, supongo que es King Cold, ¿no? Vale, King Cold BR Not bad Vale, yo creo que voy a tirar los seis Creo que voy a tirar los seis en este vídeo Para el siguiente farming LOL Se alas Se alas Se alas Increíble A ver, yo me flipo muchísimo con estas cartas Vale Me queda una tirada Este es Broly Este es Broly Me queda una tirada Goku Fusionado Bueno Goku Fusión Con Vegetta Este Goku Se fusiona Con Vegetta Que digamos Vale, voy a hacerle una captura Bueno, a ver Hemos conseguido un Broly Pero me gustaría conseguir Obviamente Pues bueno Ya sabéis Vamos a tirar el último summon que tenemos Gacha normal Yo siempre tiro el juego Este juego 2 Que no está mal Eh Me gustaría tener a Broly Así que farmearé doradas Creo que haré un directo de Super Dragon Ball Heroes Para farmear doradas Para intentar Con las gachas doradas Conseguir un Un personaje Nuevo, ¿no? Por así decirlo Bien Vamos a irnos al equipo Vamos a hacernos un equipo Tiene accesorios De objetos Vamos a hacernos un team Eh Creación Vale Vamos a crear un mazo Antes de empezar las misiones adicionales Hostia Como se crea Hostia Recompensas 5 Disponible Boleto gacha Lo cogemos Hostias No lo sabía esto Hola, 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 hola Completar misión Ostras No sabía yo que Me daban boletos gachas Disponible A ver un momento No sabía yo que aquí daban gachas Pero bueno Es bueno saberlo, ¿vale? Vale A ver si tengo alguna recompensa más Vale Zeni Ahora vamos a ir a las misiones adicionales ¿Vale? Pero primero lo que quiero Lo que quiero hacer es recoger Eh Toda la recompensa Y obtener Bueno Crear mi equipo ¿Vale? Vale Zeni tenemos suficiente Tenemos bastante Zeni, eh 50.000 zenis No sé si el zenis lo conseguiré Lo voy a utilizar para algo Pero bueno Vamos utilizando Pues bueno Pues sobres gacha y demás Que no está mal Y bueno Pues ya está, ¿no? Completar misión Vale, perfecto Pues bien, chicos Vamos a hacernos un mazo Ahora no me acuerdo Donde estaba el modo de creación De mazos y demás Voy a buscarlo Eh Creación Red Héroe Tienda Pantalla de título Creación de mazo Vale, vamos a crearnos un mazo Un mazo personalizado Vale Vamos a poner mazo 2 ¿Vale? Eh Tengo cartas Que son nuevas Vale Que son nuevas Hombre, podríamos ir con este Goku Con este Vegeta Con este Broly Para probar Pero tengo cartas nuevas ¿Vale, chicos? Que están, la verdad Bastante bien Como el Cumber este Tengo más cositas Vale Este no me interesa Este no me interesa Este no me interesa Este tampoco Tengo una por aquí Que es súper tocha ¿Vale? Que no sé si la Vale Esta Vale No sé si tengo alguna más Para disfrutar Este Goku ¿Este Goku es Xeno? Sí Este Goku es Xeno Este Goku es Xeno Si no encuentro nada más así Bueno Me pongo este Goku Tenemos este Goku Ultra Instinto Vale Vale, yo creo que No, yo creo que así Vamos Ostras, este Jiren Vamos súper bien Yo creo que así Vamos súper bien Tenemos este Build También que es bastante Bastante tocho Este Goku maligno Vamos a ir así De momento Vamos a probar las cartas De este mazo Aunque sé que Algunas No están No están muy bien ¿Vale? Por así decirlo Aceptamos Confirmamos mazo Este tiene 18.000 PS Este tiene 17.000 Confirmamos mazo Básicamente para probar ¿Vale? Y vamos a ir a las misiones Nuevas De creación ¿Vale? Las misiones nuevas De la nueva actualización Están en misiones adicionales Hablando con este Señorito Y tenemos La primera ¿Vale? Que si le dais un buen like A este vídeo Intentaremos seguir subiendo Más misiones ¿Vale? Derrota a Bardock Y a sus aliados Bardock Y su mujer ¿Vale? Vamos a jugar esta misión Puedo registrar 7 cartas Elegir mazo A ver Es que quiero probar a Broly Quiero probar a Broly Siempre tengo que tener Un equipo de Goku No sé por qué Tengo que tener Un equipo siempre de Goku Todo tochos Pero ya tengo Ya tengo un Broly Inflige 3.000 de daño Vale Vale Nuestro Cumber Va a reventar Nuestro Cumber Es que lo sé Va a reventar Si queréis más vídeos De esto Podéis darle un buen like Porque creo Que merece muchísimo La pena Vamos a luchar En el espacio Yo voy a ir haciendo Capturas Ojo Ojo Vale Bien Ese Broly Puede ser muy tocho Ese Broly Puede ser muy tocho A ver Esto me lo guardo Esto me lo guardo Vale Vamos así Vamos así Vamos a ver Lo que podemos hacer Me encanta Tener a Broly ahí Me encanta Tener a Broly ahí Gente 7.400 Versus 3.000 Vale Vale Perfecto Le damos Vamos Vamos Muy bien Ojo el Broly Ojo el Broly Hola Otro perfecto A ver si la carta de Goku Se parece en algo Hostia Cumber Hola Llevo 3 o 4 perfectos seguidos No sé que he hecho Pero llevo 3 o 4 perfectos seguidos 3.800 Hablida de persecución Quiero que me recomendéis El mejor equipo que haya Lo he reventado ya Es que lo he reventado Haga lo que haga Haga lo que haga Me lo he comido Vale Gano yo Ok Ronda 2 Vale Probabilidad de módulo Vale Vamos con el módulo arriba Estas misiones son muy brutales Muy brutales Creo que he ganado la primera misión Y creo que está Está bastante bien saberlo Bien Recuperación completa de resistencia Para todos los miembros del grupo Vale Pues yo creo que Doy descanso a este A este A este Y saco a Goku A Ultra Instinct Y creo que así Revienta a todo el mundo 8.000 Con 6.000 Aunque mi ejército de Goku Para mí Mi ejército de Goku Es indispensable Fundamental Pero bueno Modos Amehameha de Dios Ojo 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 Amehameha de Dios Genial Ultra Instinct Ultra Instinct Más 15.000 De potencia Lo he reventado Lo he reventado Pero eh Mola este Goku Porque se parece al de la película De Broly Se parece al de la película De Broly A ver No es que los gráficos Sean brutales Pero se parece al de la película De Broly Y es increíble Este equipo No es muy bueno Es un equipo muy destartalado Pero por lo menos Ojo cuidado Porque por lo menos El equipo Está funcionando bien Jine Ticket gacha Jine está funcionando Muy muy bien Lo cual A mi me gusta bastante Tampatorora Tampatorora Bien Eh Nuestro personaje No va a subir de nivel Obviamente Pero vamos a intentar conseguir Vamos a intentar conseguir gachas Eh Vamos a intentar conseguir gachas Segurísimo Vale Misión completada Que Que os parece Si nos vamos A La misión De Lemo Y sus aliados Vale La voy a hacer Con mi ejército De Goku Vale Yo creo que el Ultra Instinct Este que tengo aquí Lo voy a utilizar Vamos a ir con nuestro ejército De Goku Vale Vamos a seleccionar El mazo número uno Perfecto Vamos a seleccionar El mazo número uno Vale Y a ver como funciona Mi mazo De Goku Mi ejército de Goku Este Gogeta Habría que cambiarlo Por el Goku Ultra Instinto Porque creo que es brutal Vale No obstante Si le dais un buen like A este vídeo Seguiremos subiendo Lo que viene siendo Este episodio Porque creo que es brutal Creo que este episodio Creo que esta serie Puede ser realmente increíble Puede ser realmente brutal Y todo esto Gracias a vosotros Así que Vamos allá Vamos a darle caña Con nuestro ejército De Goku Y llega un enemigo Perfecto Me la voy a jugar ¿Vale? Me la voy a jugar Durísimo Y con durísimo Quiero decir Con durísimo Quiero decir esto Que me la voy a jugar Así Al nivel De que Bueno Salgo incluso Yo primero Vale Y lo que haga Goku Ha hecho Lo que haga Goku Ha hecho Vale Victoria Ganamos nosotros Ganamos nosotros Probabilidad de persecución Vamos a perseguirlo Vale Aún así Le hemos quitado bastante Vale Contra Y ahora Lo subo a todos Vamos al ataque Mi ejército de Goku Gitanos Thanos Avengers Es eso Mi ejército Mi ejército de Goku Gitanos Se basa en eso Se basa en Te reviento O sea Te reviento La cara Y ya está Módulo de batalla Yo creo que vamos a ganar Me la voy a jugar A A A A A dos O sea Me la voy a jugar A dos tiradas Esta O sea la anterior Y esta Me la juego a dos tiradas Ya veréis Va a salir fatal esto Me la juego Me la juego Pero brutal Me la juego Brutal Gente Yo creo Que le ganamos Creo Para finalizar El vídeo Sería épico Bueno Ya sabéis Dónde está La nueva actualización Este juego Lo podéis comprar A través de Distant Gaming Tu fase de ataque Vamos Bien 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 Perfect Salisto Modo estallido Vale Vamos allá Perfect Ojo Goto Goto Amehameha Eh Lo reventamos Lo reventamos Goto Amehameha Hostia 11.000 eh 11.000 Y ahora vamos con este Goku Que ya está Goto Amehameha De Perfex llevo hoy De Perfex llevo hoy Un huevo O sea llevo un huevo de Perfex hoy Lo cual es realmente brutal eh Goto Kamehameha Olo Eh Lo estamos reventando 16.000 16.000 O sea Si 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 dais like Si dais like A este vídeo El siguiente vídeo Será de Goku Contra Vegeta Con mi ejército De Goku Quitando a Gogeta Y añadiendo a Goku Super Saiyan Ultra Instinct ¿Vale? Ultra Instinct Este vídeo Me está encantando O sea me está encantando Este videojuego Y la nueva actualización Estaremos en directo hoy Abriendo gachas Mirando sobres Eh Haciendo cositas ¿Vale? Porque quiero sobres Quiero sobres Quiero tirar summons Quiero tirar a Broly Quiero que Broly me salga Por tanto Eh Vamos a estar Dándole a full no Lo siguiente Desbloqueando las ranuras Y todo eso ¿Vale? Para que lo sepáis Que vamos a estar esta noche En directo En Twitch Dándole al Super Dragon Ball Heroes Esta serie Es realmente brutal A mi me encanta Siguiente episodio Goku y Vegeta ¿Vale? Siguiente episodio Pero para ello Os necesito Y creo Que aquí tenemos A Vegeta Super Saiyan God Tenemos a Broly Tenemos a A estos jefes 53.000 9.000 Se puede conseguir Pero necesito Vuestra ayuda Saiyans Darle un buen like A este vídeo Y nos veremos En el siguiente Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Siguiente episodio La reina La reina La reina La reina